Calimba fue acosado hace algunas semanas por supuestamente acosar y tocar a su compañera Malese Golendo cuando trabajaban juntos. Ari Boroboy compartió su postura respecto a las polémicas acosaciones de Malese Golendo, luego de que acoso presuntamente a Calimba de acoso sexual. La cantante reveló que el integrante de OV7 la habría tocado sin su consentimiento y acosarla en repetidas ocasiones debido a esto. Calimba anunció que iniciará acciones legales contra su colega por dañar su imagen. Calimba argumentó que tras estas falsas acusaciones lo sacaron de un musical y de al menos dos conciertos por la forma que habían manchado su nombre. Ahora en un encuentro con la prensa Ari Borobo mencionó que confía en el tipo de persona que es su amigo, pues lo conoce desde que es un niño. Él es mi broter, él es mi hermano, él es mi amigo. Yo he viajado con él, llevo muchos años de conocerlo, compartimos habitación hace varios años. Ahorita ya no, lo conozco muy bien, dijo ante las cámaras de de primera mano. Boroboy aseguró que, desde el principio de las supuestas acosaciones, él le ofreció su apoyo total a Calimba, por lo que él sabe que cuando habló con Ari a pesar de que no lo había dicho públicamente antes. El apoyo será así, de abrazo, de uno a uno, no necesariamente aquí, con los medios de comunicación, incluso a las redes sociales, ahí le puse, estoy contigo yo te apoyo, comentó.